Cancelito, Ryu, versus TVK Dilema, Darcín. Cinco o diez. Cancelito tiene que llegar a cinco y Dilema a diez. Cien pesos. Cien pesos. Ok. Cancelito tiene que llegar a cinco y Dilema, Darcín, 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 Darcín. Cancelito tiene que llegar a cinco y Dilema, Darcín, Darcín, Darcín. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Ya. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! bien bien esta bien yo no hay quien estaba muerto son mas de una hora hay donde la marcha o miento ? esta que hace mas de para la boca hay donde salio adocent!! 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 con cera con cera con cera www.net con cera con cera con cera es la me no no siempre lo que tú es el battle of adventurers, fight! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡No morons! ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Ahh! 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 Ya, pero le brinco, lo mato, eh? Oh, si tú brinco, ¿por eso te dio? ¿Por qué? ¿Por qué quiere brinca? No, por eso... Me trajo tres veces y yo trajando... Hay que ser, ese rayo me da así en eh... Tiene que ser mejor que el 2-0... Yo no pensé... Yo pensé que es posiblemente comparable con el de Beyla, con el de Beyla también... El de Beyla, si nada... ¡Ahh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡No! ¡Qué asiento! ¡Estamos con igual y ahora me da! ¡Ajá! ¡Una, una! ¡Ahora basta la 1! ¡Hasta la 1! ¡No! ¡No! ¡No, 2! ¡No! ¡No, 2! ¡No! 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 ¡Exacto con el Floral! ¡No, 2! ¡No, 2! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Poneta, mamá? No puso mal. ¡Oh, chale! No, joder, no. No, joder. ¡No, joder! ¡Joder! ¡No, joder! ¡Lo que hay! ¡Ay, esta vaina! Esta es la especie de onda cuando viene con las cabezotas La especie de onda La especie de onda Y el device El rumbo 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 El rumbo